La canción se la dedico con mucho cariño para el Willy de Arganda. ¡Ale tú! Se canto yo al Willy, le canto yo con mucho cariño. Le canto yo a la mame, le canto yo con mucho cariño. Se canto yo a la rosa, le canto yo con mucho cariño. Le canto yo al Willy, le canto yo con mucho cariño. ¡Dale, dale! El Willy de Mame, están enamorados. ¿Quién están enamorados? El Willy de Mame, están enamorados. ¿Quién están enamorados? Y el de ti no me los ha juntado, pa' que me quieras tú y te quieras yo. Nuestro amor se ha hecho, me ha hecho más fuerte. No he pasado un minuto sin estar sin ver. Yo he nacido pa' quererte, yo he nacido para amar y así no sigo el destino, nadie lo separará. Grande locura, tan fe por amor. Y a mí me llaman el loco por tu vida de tu amor. Y a mí me llaman el loco por tu vida de tu amor. Y a mí me llaman el loco por tu vida de tu amor. Y a mí me llaman el loco por tu vida. Y a mí me llaman el loco por tu vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!